Música Gracias a la bicicleta pude pagar toda la universidad Música Me concentro en cada uno de los trucos que hago Este, recordando los entrenamientos que pues le dedico dos, tres días a la semana Te enfoco todo, todo lo que soy, lo que tengo de práctica en un solo punto Música Música Simplemente pasarla bien, si, es solo eso Diversión es disfrutar el momento y ver hacia el futuro Solo pienso, voy a hacer tal truco, pues simplemente hazlo El miedo queda a un lado Y simplemente te diviertes Eso es todo Música